Fueron en Armenia el pasado mes de julio en la capital Erevan. Así que bueno, fuimos con otros tres chicos más y los profes como parte de la delegación argentina. ¿Y cómo fue la participación o cómo fue la preparación para ese certamen? La preparación fue acá en la Universidad de Río Cuarto, de la mano del profesor Matías Pellegrino, Graciela Raffaini y Lucas Tossolino, además de otros profes de la Uni que también nos ayudaron un montonazo. Yo vengo de Capital y también participé en las Olimpiadas Internacionales. Fue un honor y un placer haber participado, estuvo increíble. Gregorio trajo una medalla de bronce y Donato de plata, entonces sí, muy bien. ¿Cuáles fueron las principales por ahí, los desafíos de encontrarse con otros equipos que están muy bien preparados como equipos de otros países? Bueno, tuvimos una preparación intensa y lo bueno que sentimos capaz yo y otros del equipo es que más que rendir para competir fue para aprender, entonces como que no nos sentimos tan nerviosos al enfrentarnos con otros países porque más que para competir era algo nuestro. ¿Cómo surgió tu interés por participar de la biología, la posibilidad de participar de este tipo de actividades? Es un área que siempre me interesó. De alguna manera se me dio la oportunidad de rendir para participar como equipo representante del colegio, lo cual accedí y bueno, me fue bien, tuve bastante preparación y gracias también a los profes del colegio y que me inspiraron también para seguir adelante cuando pensé que no llegaría tan lejos.